Julieta Vicente, directora de Estadísticas, ¿qué es esta encuesta? ¿De qué se trata la encuesta que empieza hoy? Es una encuesta, como bien dice, de hogares y empleo. Se van a estar consultando temas de la característica de la vivienda en la que vive la persona que se la encuesta, qué ingresos tiene esa familia, ese hogar, de qué trabajan, si es que trabajan, si no es que están trabajando, cuánto tiempo hace que están buscando empleo, o si no lo están buscando, bueno, si son jubilados o inactivos, digamos, como se dice, ver, ver todas esas características, digamos, conocer un poquito. Julieta, ¿y cómo se organizan estratégicamente para cubrir todas las zonas? ¿Qué cantidad de personas trabajan? ¿Cómo fue la planificación? Sí, esto, como yo había comentado en otras notas, arranca, es una preparación larga, arrancamos el año pasado para preparar todo esto. Primero, se listaron las viviendas de Tandil para actualizar la cartografía, todo lo que son los mapas. Después, bueno, se fueron seleccionando y armando un grupo importante de encuestadores, son 30, y van a estar repartidos en 48 zonas. Cada zona tiene 30 viviendas a cargo, digamos, de carga. 1.400 hogares, van a estar viviendas, van a estar visitando de todo el partido. Bien. ¿Y cuál es la finalidad de esto? ¿De qué sirve a futuro analizar todos estos datos? Y como siempre decimos, cualquier dato, cualquier información es básica para la toma de decisiones, para política pública. Es como que uno eso lo repite, pero en un ejemplo así más gráfico, nos sirve saber cuántas personas se alquilan en Tandil, por ejemplo. Le puede servir al sector privado, le sirve al sector público, como política de vivienda. Nos interesa saber cuántas personas están desempleadas en Tandil, por ejemplo, para una política de empleo, no solo a nivel municipal, sino cualquiera de los ministerios de trabajo que tenga injerencia acá en el municipio. Nos interesa saber, no sé, el nivel de ingresos que tiene la familia para ver cuántas personas pobres hay en Tandil o cuántas personas hay de clase media, estatificar, qué sé yo, por clase. Un montón, la verdad que un montón de datos. De datos. El trabajo, por cierto, una de las cuestiones fundamentales y que siempre reclamamos, que no hay datos del tema trabajo, el tema laboral en la ciudad de Tandil. ¿Sale de acá un índice de gente que no trabaja? ¿Son instrumentos similares a lo que usa, por ejemplo, INDEC? Sí, es la misma metodología. A veces varía alguna pregunta, pero el indicador es el mismo, porque es parte, o sea, como esto aclaramos también, se hace con la provincia, es parte del Sistema Estadístico Nacional. La Dirección Provincial de Estadística es parte de lo que sería el INDEC. Y nosotros formamos parte de todo ese sistema. Así que utilizamos la misma metodología para que sea comparable y si vamos a tener tasa de desempleo, tasa de empleo, tasa de, a cuántos, el nivel de la PEA, el nivel de actividad que hay en Tandil. Todos esos indicadores básicos que trabaja el INDEC, que se publican periódicamente, bueno, nosotros vamos a poder contar ahora, gracias a esta encuesta, con esos datos. ¿Cuánto dura la encuesta, Julieta? Y además, a tener en cuenta qué pasa cuando no hay personas en el hogar, que también es complicado día de semana por ahí encontrar gente. Sí, el encuestador tiene que ir varias veces a esa vivienda que está previamente seleccionada y agotar todas las instancias de encuentro de todos los integrantes de ese hogar, digamos. Puede responder una persona mayor de 16 años por todos, pero hay preguntas muy particulares que la tiene que hacer con el respondente, digamos. Claro. Pero bueno, agota todas las instancias y si no, va a otra vivienda. Bien. Son 1.400, como decía, y creemos, tenemos planificado visitarlas durante dos meses. Ah. Arrancamos esta semana, sería todo junio y todo julio. Bien. La gente que ha sido seleccionada, ¿ya sabe que ellos son los seleccionados justamente? Sí, preferimos decir la vivienda que fue seleccionada. La vivienda seleccionada. Para que la gente no tema, con el tema de la confidencialidad, la información y demás. Son viviendas, son números, no se hace ningún cruce de información por nombre ni nada, es anónima. La vivienda que fue seleccionada fue hecha en base a una muestra y en el caso de que esa vivienda, no sé cuándo, no haya nadie en el domicilio, se declara como ausente, digamos, a los moradores, se reemplaza por otra. Bien. Bien. ¿Cuáles son, Julieta, algunas de las preguntas con las que se va a encontrar la gente? ¿Son sencillas? ¿Cuáles son? Sí, son preguntas bastante sencillas, son variadas. Se pregunta, bueno, las edades de las personas que integran ese hogar, a la ocupación, a qué se dedican, cuál es la principal fuente de ingresos. Se le pregunta por la característica, por ejemplo, de los pisos, cómo son los pisos de esta vivienda. O sea, son indicadores que permiten saber determinadas variables. Claro, claro. Uno te puede decir, a ver, ¿qué tiene que ver el piso que yo tengo con lo que ustedes están buscando? Por ahí por eso te lo pregunto, como para aclararlo un poco, ¿no? Sí, sí, se arma con todas esas preguntas chiquitas, se arma un indicador de la característica de vivienda y se divide en base a distintos tipos de vivienda. De más precaria a las más sólidas. Está bueno saberlo, no se pide nombre y apellido. Nada, ningún dato privado, digamos, personal. ¿Se pregunta si tiene lavarropas? No, eso no. No, te lo preguntaba porque una vez me tocó participar en una encuesta donde uno de los indicadores era por ahí qué tipo de lavarropa tenía. Y la gente le decía, ¿qué le importa? ¿Qué le importa a usted? Pero por ahí eso también, ¿no? Eso para ver nivel socioeconómico se solía hacer, se suele hacer, pero esto se hace, se estratifica de otra manera, no por qué tipo de lavarropas tiene. Sí, sí, no, pero... O si tiene retrete, sí, si por ejemplo tiene retrete, si tiene cloaca, si tiene, ¿cómo es el agua si entra de un pozo o de la, o del servicio... Municipal. Municipal, bueno, ese tipo de preguntas, sí, de los servicios de la casa. Julieta, algo importante es cómo van a ir identificados los encuestadores, porque también se da, no sé, cuando hay que hacer la vacunación en anillo de bromatología, hay un montón de cosas que la gente teme quién le toque la puerta. ¿Cómo van a estar identificados para saber qué es el encuestador y no alguien que se hace pasar por encuestador? Sí, van a tener la credencial que dice EHE, con todos los datos personales de ellos y, a su vez, teléfonos de las instituciones a cargo, digamos. Perfecto. A su vez, nosotros tramitamos unas notas a todas las comisarías de la zona, que van a ir a través de Protección Ciudadana, esa información, para que estén anoticiadas todas las comisarías de la zona. Por cualquier cosa, alguna duda que tenga el vecino, bueno, pueda referenciar el nombre del encuestador. Nosotros vamos a mandar el listado de los encuestadores que van a estar trabajando y demás. Ya los, no sé, los de hoy ya se habrán enterado, pero ¿cuánto tiempo antes empiezan a enterarse que esa vivienda va a ser visitada por un encuestador? El encuestador toca timbre y se presenta como si fuera una carta de presentación con los objetivos de la encuesta y representación de quién viene, ¿no? En el caso de que en esa visita no encuentra a nadie, esa misma carta de presentación la deja por debajo de la puerta y ya está avisando. Bien, bien. Es como que el contacto no es único, hay como distintos contactos. Vía nota, timbre, presentación personal, pauta en una entrevista para otro día, de acuerdo a los tiempos de la persona. Bueno, nosotros calculamos que entre 20 minutos y media hora es lo que va a durar la entrevista en esa vivienda. Así que, bueno, como ya lo hemos estado solicitando, contamos con la colaboración de la gente porque, bueno, es fundamental. Creo que lo dijiste, pero reiteralo, perdón, Paula, la cantidad de encuestadores. 30. 30. Julieta, ¿qué tiempo se van a demorar en procesar todos los datos? Tú nos decías que más o menos durante dos meses van a estar visitando los hogares. Luego, ¿cuánto estiman que se puede tardar en analizar los datos? Sí, después lleva bastante tiempo la carga, que todo eso se realiza en la plata. Van todas estas cajas, las llevamos para la plata y en la plata se cargan y se procesan los datos. Calculamos que por los tiempos estipulados, ¿no? Para la primavera, octubre, por ahí, deberíamos estar ya teniendo algún informe inicial, por lo menos. Seguimos hablando después de la pausa, si querés dejamos alguna pregunta pendiente. Está con nosotros Julieta Vicente, que es la directora de estadísticas del municipio de Tandil. Sí, a ver en qué otras cuestiones están trabajando el sector, más allá de esto, que está ocupando, supongo, mucho tiempo. Y sobre todo, también el tema de la transparencia en los datos y demás. Ahora hablamos de eso. Vamos con algunos mensajes antes de ir a la pausa. O sea, buenos días chicos, queremos el asfalto en el barrio que está en Granaderos y Bolivia, preguntan por acá. Y acá hay algo para Julieta, hola, soy Oscar. Pregunto, por más que tengan credencial, dice, no se puede dejar pasar adentro, dice, porque te miran todo. Pero son encuestadores, son... y si después te roban, dice que no lo tomen a mal. No, no. Pero es para generar políticas públicas en beneficio también de todas estas personas. No podemos tampoco, por una cuestión de lo que está pasando realmente, no podemos, a ver, tomar a todo por igual. Claro. No, digamos, estos sistemas de encuestas funcionaron y van a seguir funcionando siempre. Y estos no son disparadores de inseguridad en absoluto. Además, están todos los recaudos tomados. Y usted, si le tocó que su vivienda va a ser encuestada, puede tomar todos los recaudos que son necesarios. Después, si querés, profundizamos. Ahora lo aclaramos. Para que se puedan llamar por teléfono a quien corresponda, asesorarse de que esa persona, de ese nombre, va a estar visitando su hogar y un montón de cosas. Así se queda tranquilo. El desayuno de Tandil despierta junto a Julieta Vicente, directora de estadísticas del municipio de Tandil. Para cerrar, Julieta, el tema de las encuestas y demás, estaba la pregunta respecto de hacerlos entrar o no al domicilio. Claro, el tema de la seguridad que muchos plantean. ¿Por qué no recordamos cuáles son los elementos de seguridad que puede tener una persona, digamos, una vivienda, a la cual va a ir el encuestador? Bien, bueno, como decíamos, el encuestador va a estar identificado, va a haber teléfonos de contacto por cualquier consulta que quiera hacer sobre ese encuestador, el vecino. También va a haber una carta de presentación donde están también las instituciones que están amparando este operativo. Y después, bueno, queda criterio de cada vivienda, de cada persona a ser encuestada, si quiere invitarlo a pasar o no. No, perfectamente la encuesta la puede responder en la puerta de la vivienda, porque todo lo que se pregunta de característica de vivienda lo tiene que contestar la persona, no necesariamente tiene que observarlo adentro de la vivienda el encuestador. Sí, la idea es poder ser sincero, ¿no? Pienso, porque uno a veces siempre sigue teniendo como esta sospecha y para qué quieren saber si tengo tal o cual cosa. Es para generar políticas públicas y saber cómo estamos viviendo, ¿no? Es necesario ser sincero con lo que... Sí, destacamos permanentemente eso, que son números que se van a estar recabando, son datos numéricos. No se vaya a ningún cruce de información específico, nada. Agrego esto, cada uno que es encuestado en realidad está representando a un grupo de gente. Lo que le está pasando a esa persona es lo que le pasa en cuanto a determinadas cuestiones que se le van a preguntar. Se eligió a esa persona, pero está representando a un grupo de gente. Exacto. Como esto no es un censo, es una encuesta, se toma una porción de la población que representa la totalidad de Tandil. Después podemos aseverar que las características de esa vivienda representan un porcentaje de la totalidad de lo que pasa en Tandil. Claro. Julieta, por otro lado, desde la Secretaría están trabajando en una plataforma con más de 200 indicadores. Bueno, cuánto se van a demorar para poder ponerla al alcance de todos, ¿no? Así es, eso en base a un convenio que tenemos hecho con la Facultad de Ciencias Económicas, con el Instituto. De allí venimos trabajando desde el año pasado en una plataforma en donde vamos a poder volcar toda la información que estamos trabajando, trabajando indicadores estadísticos de distintas temáticas, sociodemográficos, ambientales, de servicios, de seguridad ciudadana. Porque cuando arrancó la dirección, empezamos a trabajar información de las distintas áreas municipales y de la ciudad. Dijimos, bueno, ¿dónde podemos plasmar esto para que se materialice en algún lado y que alguien pueda acceder fácilmente? Claro. Bueno, nos pareció que esta idea de la plataforma era bastante operativa y que estaba bueno. Lo que va a permitir es que a través de la web del municipio ustedes puedan entrar, visualizar el indicador, los gráficos, y a su vez descargar la información, ¿no? Reutilizarla. En un formato Excel, en un formato de imagen o lo que le sea en un formato de mapa. Distintos formatos como para que se pueda reutilizar y que sea accesible, ¿no? ¿Indicadores de qué tipo? ¿Qué cosa, por ejemplo, vamos a encontrar? Y, por ejemplo, cuántas personas viven en Tandil, por barrio, por zona, las edades de esas personas, los servicios, el acceso a servicios de las distintas zonas de Tandil. Hay mucha información georreferenciada, bueno, de distintas áreas del municipio. Como te decía, los bloques temáticos son, por ejemplo, de salud, bastante información que se toma del CISA, de salud, porque la idea de esta plataforma es que... ¿Qué es el CISA? El CISA es el sistema de salud con el que trabaja toda la parte de salud del municipio. Entonces, lo que permite esa plataforma es tomar datos de forma medio automática de esos sistemas y que se actualicen, ¿no? Que eso es el mayor desafío, ¿no? Porque uno puede plasmar un montón de indicadores y que queden desactualizados, directo, que obviamente se vaya actualizando periódicamente. Y nos hablabas también de una especie de mapas, que también vamos a poder después abrir y están georreferenciados ahí también, ¿cómo se trabaja en eso? En esa plataforma sí, va a haber toda esa información que pueda ser espacial, digamos, se va a poder visualizar en formato de mapas. Pero a la par de esto, la dirección está trabajando en lo que se llama un CIS, un CIC municipal. Hay un geógrafo abocado a esto, un área dentro de estadística que está trabajando en esto y que la idea es articular entre todas las áreas del municipio, entre todas las secretarías y las direcciones, un sistema en el que se pueda compartir la información y poder visualizarla a través de mapas. Básicamente sería esto, sería como una intranet interna que después la idea es plasmarla externamente, también volcarla a través de la web. Y bueno, y se pueda compartir y sistematizar información y visualizarla a través de mapas. Correcto. ¿Va a participar la dirección de estadísticas en este trabajo que se está realizando por parte de algunos concejales para poder votar en el 2019 más cerca de nuestro domicilio? Porque creo que ustedes, bueno, ya deben de tener muchos datos recabados para poder colaborar. Estamos al tanto de lo que se está trabajando y el geógrafo que es parte de la dirección trabaja también con la universidad, está en contacto con ellos. Sí, estamos indirectamente conectados con ese trabajo que se está haciendo. Preguntan acá, ¿los encuestadores son empleados municipales o contratados para este fin? En su gran mayoría son empleados municipales y también hay alumnos de ciencias económicas que están haciendo una pasantía rentada. Hay ocho alumnos universitarios que en base a un convenio con la UNICEN van a estar haciendo una pasantía rentada. Acá sigue la preocupación por el tema de la seguridad. Dice, tranquilamente se les puede atender por la ventana o en la vereda, nadie puede obligarme a hacer pasar a nadie a mi casa. Es verdad, quedate tranquilo, es verdad, tranquilo, tranquila, no te van a obligar, nada. Podés tranquilamente atenderlos ahí desde la ventana o desde la puerta. Lo cómodo para el encuestador es hacerlo pasar, pero si tenés temor, pero quedate tranquila que el encuestador lo va a saber entender esto. Sí, ellos están preparados para cualquier tipo de reacción de los vecinos. Correcto. ¿Todas? No. Todos y todas. No, digo, ¿todas las reacciones? ¿Preparados para todas? Y no, bueno, hay algunas que son impredecibles. No sé si queda alguna pregunta, sino la verdad que es interesante, sobre todo para estar atentos a esta encuesta. A ver, si fuiste seleccionado o no, te vas a ir enterando con el transcurso de los días, porque esto va a demorar unos meses, o te van a tocar el timbre y te van a llevar una carta, o por ahí vas a llegar a tu casa y te dejaron una carta explicando que fuiste seleccionado, que te van a volver a visitar. Exactamente. No, más preguntas en el mismo sentido. Hola chicos, ¿esto es motivo para que los chorros entren a la casa para robar? Bueno, no. Hay un montón de condiciones que recién nos contaba Julieta, para que ustedes corroboren que esa persona no va a ir a robarle esas cosas. Hay distintos motivos, hay distintos factores, así que a tenerlos en cuenta. ¿Algo más que quieras? No, como para transmitir un poco de tranquilidad, podemos ir cada tanto contando los avances. Sí. En la medida que podamos, a través de las semanas, por ahí podemos ir mencionando los barros en los que van a estar acercándose y podemos... Ah, eso estaría muy bien, sí. Es difícil porque van a estar distribuidos por todo el partido, van a estar visitados todos los barrios de Tandil y va de acuerdo a la planificación de cada encuestador en las visitas. Pero algunos barrios, por ejemplo, cuando vayamos a alguna de las localidades vecinas y demás, vamos a avisar. Y podemos, en los medios gráficos, si a ustedes les parece, podemos mostrar el formato de la credencial para que cuando ya reconozcan la credencial, al momento que se presente el encuestador. Una es esa y la otra por ahí, no ahora, pero cuando lo puedan establecer, plantear a través de los medios un par de teléfonos. Sí. Porque una cosa es, el teléfono... A ver, hemos tenido lamentablemente tantos cuentos del tío... Seguramente. Que a veces va alguien que dice, yo soy de tal empresa, mira, acá está el teléfono y el teléfono no es el que corresponde, sino que llaman a un cómplice. Por ahí, dar a través de los medios de comunicación un par de teléfonos para que la gente sepa, no a partir solo del teléfono de la credencial, sino de que en los medios de comunicación, en el eco, salió el teléfono al cual hay que llamar. Mirá, acá hay un señor que dice de la encuesta... ¿Te parece? Sí, sí, sí. Todo lo que sea que facilite el operativo y la tranquilidad de los vecinos para que puedan responder la encuesta, lo que necesitan. Úsenos para eso también. Muchas gracias. ¿Julieta, van a estar también en María Ignacia y en Gardei? Sí, sí, está previsto visitas en los pueblos vecinos. Buenísimo. Gracias. Gracias por todo, Julieta. No, a ustedes por difundir. Julieta Vicente, charlando con nosotros, es la directora de estadísticas del municipio de Tandil. Comienza hoy la encuesta en hogares para hacer encuesta de hogares y empleo.